Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al webinar relacionado con la materia de propiedad intelectual que han organizado, y agradezco sobre todo a los patrocinadores, a Thelma's Hope y a Tornetang, por acompañarme ustedes en esta tarde. Mi nombre es Jordanka Mazo Dominico, soy de origen cubano, licenciada en Derecho, cuento con un doctorado en Gestión Educativa, una maestría en Técnicas de Comercio, otra maestría en Gerencia de la Ciencia de la Innovación Tecnológica y una tercera maestría en Educación. En mi país de origen, en el año 1999 hasta el año 2003, en que vine para México, me desempeñé como directora de la Oficina Regional de Propiedad Intelectual de la Ciudad de Santiago de Cuba. Gracias por acompañarme y enseguida comenzamos.